Seguro que esto de la tormenta solar te suena a algo bastante lejano y quizá un poco de ciencia ficción, pero lo cierto es que cada 11 años ocurre lo que llaman los astrónomos un máximo solar y se produce una tormenta que es absorbida por nuestra atmósfera. Sin embargo, de vez en cuando se produce una tormenta lo suficientemente grande para que nuestro escudo no pueda retenerla. Si hacemos caso a los estudios en el hielo ártico, estas megatormentas se producen cada 500 años y es que las partículas energéticas dejan una marca en los nitratos de los núcleos de hielo. Vamos a imaginarnos un escenario de tormenta solar gigante, una tormenta como hace 160 años que no se observa y vamos a coger como ejemplo la Tormenta de Carrington. Esta tormenta ocurrida en 1859 fue perfectamente observada desde varios puntos del planeta en forma de auroras boreales. Para que os hagáis una idea, en los periódicos de la época se hablan de que en Nuevo México las luces eran tan brillantes que se podía leer el periódico sin necesidad de encender una lámpara. Pero no te dejes emocionar por la anécdota. Por muy chulo que hubiera sido poder ver una aurora boreal tan lejos del polo norte, lo cierto es que la tecnología de la época también se vio comprometida. La red telegráfica, el internet de la época, estuvo inutilizado por la sobrecarga energética. ¿Te imaginas lo que ocurriría hoy en día en la sociedad altamente tecnológica como la nuestra? Un día te levantas y de pronto escuchas en la radio, internet o en la televisión que se está produciendo una tormenta solar de grandes dimensiones. Te cuentan que las tormentas solares consisten en implacables explosiones de plasma y partículas que forman gigantescas llamaradas y eyecciones de masa coronal. Así dicho, ya parece bastante violento y efectivamente lo es. La actividad magnética del Sol hace que se formen bucles de plasma en su superficie que chocan entre sí provocando enormes explosiones, alcanzando decenas de millones de grados. Entonces, expande por todo nuestro sistema solar, plasman cantidades gigantescas, partículas de alta energía incluidos electrones, protones e iones pesados y gran cantidad de rayos X y gamma. Como ya habrás deducido, toda esa cantidad de material del Sol campando a sus anchas por el espacio no puede presagiar nada bueno. Recuerda que tú estabas en casa, tranquilamente, viendo la tele mientras los rayos X y gamma se expanden por el sistema solar sin que aún te enteres. Pero ahí fuera se masca la tragedia. Las partículas cargadas pueden causar varios tipos de daños al atravesar o golpear los satélites. Hay más de 900 orbitando alrededor de la Tierra y que necesitamos para cosas tan diversas como GPS, comunicación telefónica, 4G… Para que te hagas una idea, los fallos pueden ir desde un pequeño cortocircuito hasta que se queme todo el sistema y quede inutilizado. También podrían provocar algo tan inesperado como peligroso, los bits flips. Imagina que un bit de información cambia de 1 a 0. Esto puede causar errores de comando, señales erróneas o comandos fantasma. ¿Te imaginas el caos que eso puede producir en la Tierra? Pero claro, eso es solo una parte del problema. Piensa que orbitando ahora mismo en este mismo instante, hay 3 astronautas en el espacio expuestos a la radiación que podrían desarrollar cáncer o incluso morir si un evento de partículas solares de esa magnitud golpease su cuerpo. Y ahí estás tú, creyendo que tienes tu vida controlada cuando empiezas a notar los primeros efectos de la tormenta solar. Han pasado 8 minutos y de pronto te quedas sin wifi, sin internet, sin tarjetas de crédito, sin GPS… Ups, ya no hay manera de conectarse con nadie. Estás aislado y en el resto del mundo empieza a reinar el caos. ¿O eso crees? Porque lo peor está por llegar y es que las centrales eléctricas van a freírse en 3, 2, 1… ¡Bum! Ya no tienes ni electricidad ni la vas a tener en bastante tiempo. En 1989, Quebec fue alcanzada por una tormenta geomagnética 10 veces más débil que la de Carrington, pero aún así el impacto fue brutal. 6 millones de personas permanecieron a oscuras durante 9 horas. Las auroras aumentaron tanto la energía que incluso se derritieron algunos transformadores en Nueva Jersey. Sin embargo, una tormenta de mayor envergadura que esa podría dejarnos sin electricidad durante meses y a un coste altísimo. Ahí se van nuestro aire acondicionado, nuestra calefacción, los hospitales, los aeropuertos… ¿Te haces una idea, no? Aunque eso no es todo. Las tuberías de gas están expuestas a los elementos terrestres como la corrosión. Para evitarla, utilizan una protección catódica, convirtiéndola en el cátodo de una celda electroquímica. Cuando estas tuberías son golpeadas por las partículas solares, se reduce en gran medida esta protección catódica, causando una rápida corrosión y con ellas escapes, vertidos y desabastecimiento. Uf, pinta mal la cosa, ¿eh? Y claro, ¿cómo te afecta psicológicamente a ti la situación? Pues mal. ¿Para qué nos vamos a engañar? Durante el huracán Katrina, un desastre local del que se podrían extrapolar conclusiones, se documentaron un aumento de casos de enfermedad mental, ansiedad y estrés. Sin las telecomunicaciones operativas estarás aislado y preocupado sin saber si tu familia y amigos están bien. Sin electricidad no podrás comprar, beber agua, calentarte, lavarte… ¿Cómo ves? La situación es más que crítica. Y si a ello le sumamos los efectos físicos de la radiación en tu cuerpo, nos damos cuenta de que posiblemente sea una de las mayores catástrofes a nivel mundial a la que nos podemos enfrentar.